Hola, oye, híjole, que indisciplinada ando, de verdad, es que perdí el ritmo, ¿cómo te explico que perdí el ritmo? El día de hoy vamos a aprender cómo tocar Malo, de Matisse y Mau y Ricky. Oye, estoy emocionada de enseñarte a tocar esta canción y en serio me disculpo muchísimo porque se me había olvidado. Y oye, en una entrevista me quedé así pensando, yo, el tutorial, nunca lo hice. Ok, vamos a hacerlo, está muy fácil. Ok, confieso que... ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Ok, he estado teniendo un poco de problemas técnicos, no sé a qué le pasa a mi tripié, pero creo que ahí está. ¿En qué me quedé? Ah, claro, muy fácil, este tutorial va a ser rapidísimo. Creo que por ahí estoy centrada. Este tutorial va a ser rapidísimo. Necesitamos los siguientes acuerdos que son muy fáciles. AM F AM, segundo traste, cuarta cuerda. F Primer traste, segunda cuerda y segundo traste, cuarta cuerda. F C Tercer traste, primera cuerda. Y por último, G Segundo traste, primera y tercera cuerda y tercer traste, segunda cuerda. Eso salió como de memoria. Muy bien, así de fácil es. La primer parte, o sea, el primer verso, AM, F, C, G. Te advierto, que he roto corazones sin querer, no, y que muchas veces no he llegado a tiempo. O AM, C, perdón, perdón, AM, F, C, G. Así de fácil la primera parte. Vamos a hacer un rasgueo en el coro, ¿qué opinas de eso? Aunque tú puedes hacer lo que quieras, esta es tu versión. Si quieres tocarla, tocala como tú quieras. Pero Rasgueo Rasgueo Siempre es un problema, rasgueo. ¿Les gusta ese? No sé. Ok. Down, down, up, up, down Up, down, up, down Down, up, up, down Lo voy a tocar sin decirlo Porque sé que confunde nada más. Down, down, up, up, down, up Ese es el movimiento. Abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo. Ok. Ahora, el coro. El coro es exactamente igual, solo cambian el orden de dos acordes. Es AM, F, G, C Y todo el resto de la canción es así. Entonces Amaro para ti Tú muy buena para mí Aunque sepa que yo no te merezco Te quiero Tengo guardada una F Es G Tú me pides C Vaya a tu lado Y AM Tú me habla F Y G Pero a mi la boca se me cae Y hablando así de fácil Recapitulemos Primera parte AM, F, C, G Y del coro en adelante AM, F, G, C ¿Lo dije bien? O sea, sí, ¿no? Sí, creo que sí lo dije bien Y así de fácil Y ya Qué bien, mira Mi tripié Ya fue buena onda conmigo Ya no pasó nada Perfecto Te mando un abrazo Un deseo de que te comas una nieve Si quieres subir tu cover de Malo Estaría increíble A mí me encantaría verlo Hagamos un hashtag No soy muy creativa Entonces ¿Qué te parece? Hashtag Cover Malo Ok Ahí los buscaré Y te mando un beso Y un abrazo Y Que te comas una nieve Claro que sí Chao Chao